Esto es algo que nos preocupa pues grandemente, igual que con cualquier tipo de enfermedad, que es el objetivo del área de salud, ¿verdad? Porque todos gocen de una perfecto y buen estado de salud. Me permito comunicarles que esto pues fue a raíz de una epidemia detectada en el Mocón, que fue donde primeramente nos dimos cuenta de esta situación, o los del distrito de Purulá se dieron cuenta. Y primeramente quiero decirles también que los casos han ido en aumento en Purulá, ya que esto apareció en la semana número 5, que epidemiológicamente nosotros las tenemos tipificadas de esa forma, o identificadas de esa forma, más o menos fue en los primeros días de la semana del mes de febrero. En Purulá se han detectado 5 casos sospechosos y de los cuales estos mismos 5, mediante una prueba que se les ha hecho, todos salieron positivos. ¿Y con respecto a las muertes? Tal vez quisiera abundar un poquito más, porque la epidemia se ha extendido hacia los municipios de Purulá, Rabinal, San Jerónimo y Granados, que son los que se han detectado estos casos. Casos confirmados en Purulá son 47 casos. En Rabinal 5 confirmados, San Jerónimo, pues tenemos un caso nada más sospechoso. Granados, un caso sospechoso, y el cual fue también confirmado. Hay del conocimiento que tenemos nosotros que han muerto por diarrea, que ya no se pudieron confirmar, está Purulá con una muerte y Rabinal también con una muerte. O sea que la enfermedad esta principalmente ataca a niños de 0 a 5 años de edad y es el cuidado más enorme que debemos de tener.